Sí queremos destacar que el servicio de limpieza está trabajando con todo su personal en turnos dobles, tanto de mañana, de tarde, en aquellos sitios que pueden estar acudiendo nuestros vecinos y vecinas, como los comercios, supermercado, panaderías, y esto se está garantizando durante los servicios de mañana y tarde. Todo el mobiliario urbano, contenedores, barandillas, escaleras, y como bien decía, los accesos a los comercios, cercanías al ambulatorio, residencias, barandillas, basuras, papeleras, todo eso se está garantizando de manera reforzada y con mecanismos de total calidad para desinfectar estos espacios. Es decir, que los ascensores de Abanto y Ciervana tienen un seguimiento continuo de limpieza, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, con continuidad en la limpieza de estos espacios, para que puedan garantizar el acceso de nuestros vecinos y vecinas, que puedan tener una serie de dificultades, de discapacidades físicas, y que no les impida poder acceder a hacer la compra diaria o sus necesidades básicas. Queremos decir también que el Ayuntamiento de Abanto y Ciervana ha puesto a disponibilidad del único supermercado del municipio, el supermercado Eroski, la utilización del frontón municipal como almacén de sus víveres. El Departamento de Acción Social sigue respondiendo de manera cualitativa a todas las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Recordamos que contamos con una bolsa de datos, con una base de datos, de más de 300 vecinos y vecinas en seguimiento regular. personas mayores, familias, menores, jóvenes y casuísticas, individuales, casos individuales, que a lo largo de la semana y también del fin de semana estamos en contacto permanente con ellos y ellas. Decir también que mantenemos un contacto regular con Osaki Decha, con el coordinador del Centro de Salud de Abanto y Ciervana y que hemos puesto a disponibilidad de Osaki Decha diferentes instalaciones municipales en caso de necesidad. Tanto en Gallarta, la Casa Cultura, Sala de Exposiciones, como en San Fuentes, las Escuelas Antiguas y en las Carreras en Montaño Aretoa. Están disponibles para Osaki Decha en el caso de que sea necesario. Y agradecer, agradecer de corazón a todas nuestras vecinas y vecinos el comportamiento y la respuesta ejemplar que se está dando en la gestión de esta crisis. El número de sanciones no llega a una docena, con lo cual eso quiere decir que verdaderamente la respuesta está siendo de 10.